¡Muy bien! Desde Valledupar, tierra de música y leyenda, les damos la más cordial bienvenida a Cesar Lo Hacemos Mejor, el espacio institucional del gobierno lo hacemos mejor. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Gobernación del Cesar, en Instagram, arroba GovCesar, en Twitter, arroba GovDelCesar y en YouTube, Gobernación del Cesar. Suscríbete. Más de 350 emprendedores del Cesar digitalizan su negocio gracias a un plan gratuito que ofrece el gobierno Lo Hacemos Mejor. Uno de ellos es Álvaro Tamayo, quien nos cuenta cuáles han sido las ventajas. La revolución del agua sigue avanzando en los distintos municipios donde el gobierno que lo hace mejor tiene proyectos de agua y saneamiento básico en ejecución. Así avanza la fase 1 de la optimización del acueducto y alcantarillado de Azarea. Una estela de felicidad y gratitud dejó a su paso la visita del gobierno Lo Hacemos Mejor por varios municipios, pues a través de Política Social y su oficina de discapacidad, fueron entregadas 150 ayudas técnicas a personas con discapacidad. La sexualidad responsable es sinónimo de prevención de embarazos en adolescentes. Esta es una prioridad del gobierno Lo Hacemos Mejor con su programa Bitácoras y la obra de teatro musical PIX. Las barras energéticas de Banano, Ajonjoli y Maní que Álvaro Tamayo Arguelles produce en Valle del Parque ahora estarán en una vitrina digital a los ojos de todo el mundo. Tamayo Arguelles decidió ampliar su nicho de mercado y se sumó al plan de digitalización gratuito que ofrece el gobierno Lo Hacemos Mejor a las empresas del departamento. Esto es un apoyo muy grande, que esto es lo que necesitamos nosotros en estos momentos, que emprendimientos como estos que están empezando y además que estamos saliendo ya de la crisis económica en que nos encontramos por el efecto de la pandemia que todo el mundo conocemos, esto es ideal, es fundamental, este apoyo que nos da la gobernación y COLAO para poder nosotros llegar a generar la empresa y apoyar también a la producción de nuestro municipio y de nuestro departamento. La iniciativa beneficia a tiendas, panaderías, droguerías, bodegas, establecimientos del sector transporte, financiero o agrícola, entre otros sectores. A través de las redes, a través de la digitalización de nuestra empresa, pues ya tenemos clientes en Cartagena, Medellín, Pereira, Bogotá y eso es satisfactorio para nosotros a nivel económico. La empresa Deshidratados del Valle fue apalancada por el gobierno Lo Hacemos Mejor a través de un aporte de capital semilla con el Fondo Emprender y ahora se alista para exportar. Los empresarios interesados en digitalizar su negocio, así como lo hizo Álvaro, deben ingresar a www.cesar.got.co y seguir las instrucciones. ¿Qué sentimiento genera el avance en un proyecto de agua y saneamiento básico en un municipio que nunca antes había gozado de una inversión tan grande en estos sectores? Muy optimista con el avance de la fase 1 del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Astrea, vamos por un 46% en un avance físico. Y es que este se ha dado gracias a todos los astreanos que con pico y pala están protagonizando la revolución del agua para su municipio. También estamos muy felices de que se está reactivando la economía, que hay varios frentes de trabajos activos, que está generando más de 42 empleos en estos momentos directos. Es uno de los pilares de las metas del señor gobernador, reactivar la economía, también es un avance que venimos mostrando desde la empresa Agua del Cesar, dentro del marco de la revolución del agua emprendida por nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Como director de nuestro querido Astrea, tener este proyecto con una envergadura de una inversión de 25 mil millones de pesos, la primera fase todos saben que son aproximadamente 11 mil millones y que para uno le queda la satisfacción y que vamos a beneficiar aproximadamente 12 mil habitantes. Por donde se le mire, este proyecto llegó en el mejor momento para los astreanos. Todos estábamos sin trabajo nosotros los que estamos y por eso uno busca trabajo porque necesita. No tenía este trabajito y me siento contento porque lo tengo y tengo como tener esperanza de recibir para llevarle que comer a mis hijos. Me han tenido en cuenta así en la parte de los profesionales a nivel municipal y he contado pues con la gran satisfacción de trabajar en este proyecto. Llegó en el momento perfecto y gracias a Dios pues tenemos el trabajo. Llegó en el momento perfecto y gracias a Dios. Pues me movilizo mejor. El gobernador que me quise unas gracias, Dios me los bendiga y que sigan adelante con todo este proyecto. Agradecerles ante todo por ayudar a las personas como yo en condición de discapacidad. Es muy bonito esta labor que les esté, nos hagan cambios de sillas de ruedas, lo que son bastones, caminadores. Le doy gracias a Dios por el gobernador Monsalvo, por su gran gesto que ha tenido hoy para con toda la población discapacitada. Con el doctor Luis Alberto Monsalvo y la señora Cielo en cabeza como primera gestora del departamento, sabemos que las cosas se están haciendo y se van a hacer mucho mejor, de hecho lo hacemos mejor. Confiando en eso, estamos seguros que en el departamento y la población con discapacidad va a tener un ojo, un ojo que va a estar pendiente de ellos en mejorar su calidad de vida, en que se manejen los emprendimientos, que haya una mejor inclusión social. Hay una frase que dice que la discapacidad no es una lucha frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Y vaya que lo es. Sonreír y mantener el empuje de seguir adelante es un arte con la que estos artistas de la vida dan ejemplo de superación. Pocas personas tienen la sensibilidad y la consideración para saberles escuchar y valorar. Personas con ese mismo don, como las que lidera Cielo Géneco, primera dama del departamento, quien a través de la Oficina de Política Social y la Oficina de Discapacidad, han entregado más de 150 ayudas técnicas a lo largo de cinco municipios. Ya te puedes dar cuenta la satisfacción de todos estos beneficiarios que tienen hoy cambian su calidad de vida, porque en sí vinieron unos en sus sillas de ruedas, pero en verdad en muy mal estado, lo que hacen es perjudiciar a su salud. Hoy estamos cambiándoles sus sillas de ruedas, sus caminadores. Eso es una bendición, porque la inquietud de nuestro gobernador es cambiar la calidad de vida de las personas. Y vamos a seguir, vamos a seguir llegando a cada rincón, porque lo hacemos mejor para beneficiar a la discapacidad. La institución educativa técnica La Esperanza fue escogida como piloto para adelantar el programa Bitácora. La idea es preparar a 1.500 niños en temas de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Este año se llegará a los diferentes barrios de Valledupar y el próximo a todos los rincones del departamento del Cesar. Nosotros tenemos un programa que se llama Bitácoras, donde promocionamos la sexualidad sana y responsable y prevenimos el embarazo en adolescentes, especialmente el no deseado. Entonces, en el día de hoy, lo que estamos haciendo es lanzando una obra de teatro llamada Fix, en donde a través de la cultura vamos a llegar a todos esos barrios y a todos los adolescentes diciéndoles que hay unas formas responsables de tener una sexualidad. Hablando sin tapujos, hablando como deben ser, pero concientizando a los adolescentes que deben ser responsables con su sexualidad. Luego de la premier de la obra de teatro Fix, los estudiantes manifestaron su satisfacción ante las enseñanzas que les dejaron los actores en las diferentes escenas. Fue un mensaje inspirador porque así nos ayuda a los jóvenes de ahora a tener como una sexualidad responsable y saber lo que tenemos que hacer al momento de tener sexualidad. Y que al tener sexualidad no es solamente tenerse, sino tener como conciencia y saber lo que uno está haciendo. Súper bien porque nos ayuda a no cometer errores y a no confiar en todo, a no hacerle caso a todo lo que nos dicen los amigos. La obra me encantó, dejó muchas enseñanzas, ¿me entiendes? Muchas enseñanzas por no tener relaciones tan temprano, prevenir un embarazo, cuidarse mucho. ¿Sabes que volvemos a la escuela? ¡Bien! Pero no olvides que antes de salir de casa debes tener el tapabocas bien puesto. No es así. No. Tampoco así. ¡Ja, ja! Debe ser así. Lavarse las manos es lo más importante. ¡Hazlo sin carrera! ¡Bien! Por ahora no podremos jugar como antes. ¡Aww! Por eso debemos conservar la distancia. ¡Ya tendremos tiempo de un abrazo! ¡Bien! A continuación, hagamos un repaso breve por las noticias recientes del gobierno del César. Avanza la convocatoria del Fondo Emprender, mediante la cual el gobierno lo hacemos mejor y el Sena financiarán ideas de negocios en el César. Consulte los requisitos en www.cesar.gov.co o en www.fondoemprender.com. El gobierno lo hacemos mejor adjudicó la obra del estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamar, un proyecto que dignifica a los practicantes de este deporte, que además estarán presentes en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En el César, inició la vacunación contra el COVID-19 para migrantes irregulares. Les contamos cómo es el proceso para que puedan acceder a la aplicación de los diferentes biológicos que siguen salvando vidas. Es importante no bajar la guardia ante el coronavirus. Pequeños y medianos ganaderos de Chiriguaná recibieron una importante capacitación en nutrición animal y reproducción bovina. Es un esfuerzo del gobierno lo hacemos mejor por contribuir al fortalecimiento de las empresas rurales de todo el departamento del César. El gobierno lo hacemos mejor hace permanente seguimiento al retorno gradual, seguro y progresivo a clases presenciales en todo el departamento del César. Esta vez nos fuimos para el sur del César, con el objetivo de reunirnos con directivos docentes y revisar cómo vamos con esta tarea. Nergida y Diomar, madre e hijo, le apostaron a la venta de pescado en el municipio de Pailitas. La usura con la que los gota a gota les prestaban dinero para invertir en su negocio no permitía que el mismo creciera. Sin embargo, con la estrategia CREDI-CESAR, ambos cuentan una nueva historia. Desde hace dos años, Nergida Salazar y su hijo Diomar Baca le apostaron a la venta de pescado como forma de sustento en Pailitas, municipio del sur de nuestro departamento. No obstante, los resultados, al inicio, no fueron los esperados. Cada ocho días tenía que pagar $15,000, a veces por $50,000, porque no me atrevió a buscar mucho, porque entonces busqué. Pero llegó a sus oídos la estrategia CREDI-CESAR, de la que recibió un microcrédito que robusteció su negocio. Yo me sentí ya bien porque ya yo pagué lo que debía y ya vi que ya va rendiendo más ya. Y les empezó a ir tan bien que su hijo se animó a solicitar uno. No, muy bueno. ¿Por qué? Porque uno puede trabajar con esa plata, puede trabajar en multiplicarla más. Puede trabajar uno mejor. No, porque a uno le toca cuando se apura para ir a buscar hasta un pagadiario o algo para comprar, pero así no. Ya uno la tiene. Puede sacar para las cuotas y ahí la va rindiendo. Sin dudarlo, esta oportunidad financiera ha significado un cambio laboral del cielo a la tierra para Nérgida y su hijo de Omar. No, mi está en casa de familia muy estresada y muy poco pagaba. ¿Ahora le rinde más a Tati? Claro, casi familia me ganaba 5 mil todos los días y ahora, imagínate. Por ahí mototaxiar, tirar machete por ahí, en la finca, sembrar yuca. ¿Y ahora cómo ven la finca? No, mejor. Trabajamos en el pueblo y se da más la plata. Para el gobierno que lo hace mejor es fundamental atender las inquietudes de nuestras comunidades en todos los canales. Por eso, en este espacio les contamos qué nos preguntan en las redes. La estrategia CREDI-CESAR, liderada por el gobierno Lo Hacemos Mejor, a través del Instituto para el Desarrollo del CESAR y de CESAR, es una de las más solicitadas por nuestros usuarios en redes sociales. La usuaria de Facebook, Luz María Domínguez Cardona, pregunta ¿Cómo hago para acceder a estos préstamos? El gerente de IDECESAR, Heiner Araujo, responde Acceder a la página web www.idecesar.gob.co Llenar el formulario que se encuentra adjunto en esta misma y por último, anexar su fotocopia de la cédula. Una vez se envíe al correo electrónico, credicesar.gob.co Un asesor comercial se estará comunicando con usted y poder validar su información. En nuestra emisión del pasado 26 de octubre, les presentamos un balance del medallero de nuestros deportistas cesarenses. Premios obtenidos en encuentros deportivos regionales y nacionales. En Facebook, la usuaria Joana Suárez Albor pregunta ¿Cómo lograr que nuestros niños, familiares o amigos hagan parte de uno de esos clubes deportivos? La Secretaría del Deporte del Cesar responde Cada club deportivo del Cesar es autónomo en sus decisiones sobre a quién inscribir y cómo inscribir. Algunos de ellos tienen canales abiertos a través de redes sociales para aquellos que deseen postularse. Sin embargo, usted puede acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Recreación y Deportes del Cesar, ubicadas en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, para ampliar esta información. Para el gobierno del Cesar es realmente positivo el interés de los ciudadanos por hacer parte del selecto gremio de deportistas organizados del departamento que con frecuencia representan al país en campeonatos y torneos mundiales, trayendo medallas y logros. Al conocer sobre la premiación Concursos Literarios 2021, leyendo Lo Hacemos Mejor, que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, la usuaria de Facebook, Margarita Eguis Vadillo, preguntó Los concursos literarios Cuento Infantil, Cuento Corto y Poesía para Adultos que desarrolla la Gobernación del Cesar a través de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez se abren durante el mes de abril y el cierre de la convocatoria se realiza durante los meses de junio y julio. Las premiaciones se llevan a cabo entre septiembre y octubre. Puede participar cualquier habitante del departamento del Cesar, de zonas urbanas o rurales. Las bases del concurso se encuentran en la página www.bibliotecarrafaelcarrillol.com en la pestaña Concursos o en cualquiera de las sedes de las 35 bibliotecas públicas de nuestro departamento. Previo a esto, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez ofrece talleres de escritura creativa para instituciones educativas públicas o privadas e interesadas. Solo nos deben solicitar a través de un oficio y nuestro enlace institucional se encarga de programar y orientar este tipo de talleres. Lo hacemos mejor por la ganadería en el Cesar. Por eso abrimos convocatoria para la elaboración de pruebas de fertilidad en toros reproductores. ¿Cuáles son los requisitos que usted debe cumplir? Presentar una copia del último registro único de vacunación expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario. Firmar documentos y cartas de aceptación para esta convocatoria. Mantener a los toros en descanso durante 8 días. Contar en la finca con una manga o corral que ofrezca mínimas condiciones para el manejo de los animales. Contar con personal disponible para el manejo de los toros. Esta es una convocatoria abierta que irá hasta mayo del 2022. Puede comunicarse llamando o vía WhatsApp a los números 300-292-0870 o 316-276-4573. No pierda esta oportunidad de mejorar la genética en su acto. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. A continuación, otro bloque de informaciones importantes del gobierno que lo hace mejor. En el Auditorio Consuelo Arraújo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez se llevó a cabo el acto de premiación de los concursos literarios Leyendo y Escribiendo Lo Hacemos Mejor. Hoy desde el gobierno Lo Hacemos Mejor queremos invitar a todos los padres de familia a vacunar a sus hijos contra el sarampión. Es una tarea de todos que todos debemos realizar sin falta. También conozca la historia de uno de los destinos turísticos más apetecidos por los visitantes que llegan a Manaure. El equipo del gobierno del Cesar hizo ese recorrido y aquí les presentamos el resultado. En el Auditorio Consuelo Arraújo Noguera de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez se llevó a cabo el acto de premiación de los concursos literarios Leyendo y Escribiendo Lo Hacemos Mejor donde participaron más de 250 personas entre niños, niñas y adultos que compartieron experiencias literarias. Bueno, bien, agradecido por los procesos porque los procesos han sido continuos. Yo que he trabajado con procesos de biblioteca, lectura, sé que es difícil mantener los procesos pero se han mantenido pese a todo, pese a pandemia, pese a las dificultades del tiempo, se han mantenido y qué bueno. La versión del presente año permitió realizar por quinta ocasión el concurso de poesía para adultos y cuento infantil en las categorías de 8 a 12 años y 13 a 17 años. También se realizó la catorciava versión del concurso de cuento corto categoría adultos. Me siento por supuesto muy contento, me siento alegre. Hace mucho tiempo venía participando, intentando pues obtener el primer lugar. En total serían más de 28 millones de pesos los que se invirtieron en estos estímulos cuyo objetivo principal es promover la lectura, escritura, promoción y divulgación de los escritores, jóvenes y adultos del Cesar. Ha sido muy difícil elegir a los ganadores porque todos mostraban una riqueza literaria fantástica. Cuentan con personas de verdad de mucha calidad y qué bueno que sigan haciendo este tipo de programas donde incentiven a las personas a crear, a amar la literatura y sobre todo a leer y que no se pierda el hecho de que puedan crear sus propios cuentos, de que puedan crear sus propias historias y trasladarnos a nosotros como lectores a ese mundo maravilloso que ellos crearon. El sarampión es una enfermedad causada por un virus que es altamente contagioso y se transmite de persona a persona al momento de inhalar pequeñas secreciones respiratorias que son expulsadas al hablar, toser o estornudar. El departamento del Cesar actualmente no presenta casos de sarampión, pero en busca de la prevención invitamos a todos los padres de familia como nuestro objetivo principal que se acerquen a los puntos de vacunación más cercanos y permitan que los niños entre 1 y 10 años accedan a este biológico. Esta vacunación se realiza con la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas. Al momento de acercarse a los puntos deben llevar su carné para verificar si presenta el esquema completo dependiendo la edad del niño. Por último, recordarles que existe una dosis adicional o de refuerzo que permite que la inmunización sea más alta y que el nivel de contagio se reduzca. No olvides que todas las vacunas son efectivas. Haz lo mejor, vacúnate. Un camino que estábamos a punto de transitar y que nos llevaría a uno de los puntos más altos de la población. Árboles que adornan aquel trayecto y montañas que dejan ver lo majestuoso de nuestro departamento. Una cruz junto a un mensaje que indica que llegamos a la última estación. Un atajo que indica el camino a través de escaleras que nos llevará al cielo de Manaure. Suspiros van y vienen en una mañana que registra no más de 18 grados centígrados. Y a la vista, una imagen adorada por miles de peligreses. Aquel trayecto es recorrido por centenares de personas que vienen aquí para cumplir promesas, para adorar a su Dios sobre todo en la Semana Mayor, para dramatizar momentos sublimes de la humanidad, para sentir el rigor con penitencias, pero además, para decirle al mundo, vive tú también la experiencia. Este, este es el Mirador de las Cruces, un lugar ubicado a más de mil metros de altura. Cuando planifiques disfrutar a todo dar de la Semana Mayor, este lugar magnífico te espera. Ven al Balcón Turístico del Cesar. Ven a Manaure. Mi nombre es Jaime Castro García, el director de las danzas folclóricas del Magisterio del COPEI, y venimos trabajando por el rescate y la difusión de nuestros valores culturales en el municipio. El grupo de danzas está comprometido con todo lo que tiene que ver con el rescate de las tradiciones folclóricas de nuestro departamento. Todos nuestros docentes le han puesto el pecho a esta actividad, por eso cada vez que nosotros participamos, los hemos perfilado en cada una de las danzas que son representativas de nuestro departamento. En los años anteriores hemos trabajado las danzas indígenas, y en esta oportunidad queremos representar al departamento del Cesar con un buen vallenato. Estamos muy agradecidos con el gobierno, que lo hacemos mejor precisamente porque tenemos claro que es un gobierno que está dando la talla para que nuestras raíces se muestren en todo el país. Tenemos nosotros el orgullo de que nuestro gobernador sí nos apoyó para poder representar al departamento del Cesar. Por el día de hoy esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana para seguirles contando por qué en el Cesar lo hacemos mejor. Síguenos en nuestras redes sociales e institucionales para que no te pierdas información de este gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!